María Luisa, muy buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues. Hola Ramsés, ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Mira, te presento a la colega Nidia Sánchez Hernández, quien se estará incorporando a esta transmisión que esperamos ya semanal. Pues hoy hemos platicado un poquito y iniciamos. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Encantado. Con el nacional mexicano, posteriormente este, pues, hicimos un recuerdo de Genaro Vázquez Rojas, que consideramos que fue el último insurgente mexicano, y ahora queremos empezar a hablar sobre el tema del periodismo. En este, en nuestro país, hemos padecido en la cuarta transformación, una reactivación de los homicidios de los periodistas. El señor Alejandro Encinas, que es un secretario de Gobernación, ha dicho, y esto, pues, no, nunca, nunca se había mencionado de esta manera, que los principales autores intelectuales de los asesinatos de periodistas, no son los narcotraficantes, son los presidentes municipales. Y María Elvisa, existe una, un mecanismo de protección de periodistas, pero, pues, pareciera que no está funcionando ni para la investigación de los asesinatos, ni para la protección, y tú te has especializado en el tema. Quisiéramos que nos des un panorama de este, de este asunto, de qué es el mecanismo y cómo está funcionando. Sí, gracias, Ramsés. Mira, antes que nada, yo, yo diferiría un poco que en este sexenio se han reactivado los homicidios a los periodistas, activistas y luchadores sociales ha existido siempre. El detalle es que en este sexenio sí se habla abiertamente de eso, y en los anteriores se fingía que no pasaba nada, o simple y sencillamente ni siquiera se atrevían a tocar el tema de que en México es el país, o considerar uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, el activismo, o luchar por los derechos humanos. El detalle aquí es que investigando, y conforme te van llevando a las investigaciones, te vas dando cuenta que el personal del mecanismo de protección, pues, está intestado totalmente de la gente de Felipe Calderón, de la gente de Enrique Peña Nieto, y, pues, por ahí diría, ¿no? ¿Cómo esperas que funcione un mecanismo que prácticamente es nuevo? Porque, hay que decirlo, tiene muy poco tiempo este programa, y la otra si sigues manteniendo a los mismos servidores que en su momento, pues, no han hecho absolutamente nada al respecto, sino al contrario, ejercer corrupción a todo lo que da. Otra de las cosas que también yo mencionaría es que, efectivamente, la mayor parte de los homicidios para los periodistas viene por altos mandos políticos o funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sacaste alguna red de corrupción que implica gobernadores, presidentes municipales, incluso hasta fiscales o jueces, ¿no? Depende de la información que se saque. Otra de las cosas que se pensaría o se pensaba anteriormente, que si ejecutaban a un compañero periodista o a una compañía periodista, pues, era porque estaba metido en temas de crimen organizado, y no es así. Siempre ha sido la mayor parte de las, de los homicidios a los compañeros de las desapariciones o de los levantones, han sido por, por presidentes municipales, por gobernadores, por fiscales, por jueces, por MPs, esa es la realidad de las cosas, o incluso por mandos policíacos. Que hoy se diga abiertamente y se reconozca, es otra situación, pero tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues, fue uno de los sexenios en donde, pues, más desaparecieron compañeros periodistas y asesinaron a compañeros periodistas. El detalle es que nadie lo dijo, todos se callaban. En el sexenio de Felipe Calderón, así como los mataban, les creaban delitos. Fue cuando más, más compañeros periodistas, activistas, o luchadores de derechos humanos, pues, estuvieron presos. Hay muchos que todavía siguen presos políticos y no se ha tocado el tema. En el sexenio, pues, bueno, del salinato, pues, ya ni se diga por qué, porque, pues, era el clásico dedazo, todo en silencio, limpia todo, y aquí no ha pasado nada. La diferencia de este sexenio es que se puede decir abiertamente, que se puede señalar abiertamente a los personajes, ya sea por sospecha o por culpabilidad, pero se puede señalar, y en los anteriores no era así. ¿Qué está pasando en el mecanismo de protección? Pues, es que siguen las mismas personas. Por ejemplo, Enrique Irazoque, el maestro Enrique Irazoque, está encargado en esta administración, en el mecanismo de protección, porque supuestamente el señor es un, o sea, es un luchador de derechos humanos impecable. Dicho por otro pseudo periodista, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que el maestro Enrique Irazoque, resulta que él estaba decomisionado de derechos humanos en Guanajuato, cuando el ahora fiscal de Guanajuato, pues, era, era él, pues, el que dirigía las comandancias en Guanajuato, y el actual fiscal Samarripa de Guanajuato, pues, una de las cosas que lo caracterizó en el sexenio de Felipe Calderón es en implementar tortura. Ahí está el caso viviente, paciente y tangible, afortunadamente, del compañero Jesús Lemos. El señor fue quien ejerció tres días tortura, desde asfixiarlo con una bolsa hasta toques en los testículos, o golpearlo con un mazo en la planta de los pies. Todo eso lo supo Enrique Irazoque y no hizo absolutamente nada. ¿Cómo es posible que tengas a un señor de esa calaña al frente de los derechos humanos, del mecanismo de protección a periodistas, cuando él fue uno de los principales tapaderas y cómplices por afición, de la tortura a muchos compañeros periodistas, a personas que se dedican al activismo, o luchadores sociales. Entonces, ya desde ahí dices tú qué tipo de criterios se está llevando, por qué Alejandro Encinas no ha tenido el mando para hacer una limpia profunda, profunda en el mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque el que anuncia, siento yo que para salir del paso, la renuncia, o más bien cuando él ya dice, o lo despide públicamente a Jorge Ruiz, que es, era, porque ya a partir del primero de enero ya no trabaja para el mecanismo. El que era el director, era el que te abría la puerta o te la cerraba. O sea, era el que decidía si calificabas o no para que fueras a la siguiente fase. Muchos compañeros que hoy están muertos, que fallecieron, tuvieron contacto con el señor Jorge Ruiz, días antes de que los ejecutaran, semanas antes, en donde incluso había, hay un compañero, que en paz descanse, el compañero de Oaxaca, tres días antes de que lo ejecutaran, junto con su hijo, porque venía de traer a su hijo de la escuela, le pidió ayuda desesperadamente a Jorge Ruiz. Y Jorge Ruiz simple y sencillamente lo omitió y tres días después lo mataron. Jorge Ruiz se encargó de favoritismos para dar el mecanismo a gente que ni siquiera lo ocupa, porque hay que decirlo, también el mecanismo de protección es un negocio redondo. ¿Por qué? Porque tienes escoltas, tienes coche, este, tienes tus más de 30 mil pesos mensuales y dices, ¿cómo es posible que lo tengas o que se lo den a una persona que no la ocupa, que solamente recibió un tentempié de amenaza, dirían en el bajo mundo, y resulta que los escoltas los ocupas para mandarlos al oso por chelas, por ejemplo, ¿no? O el mecanismo lo ocupas para mandarlos a la farmacia por condones. Y lo digo con uso de razón, ¿eh? Y con sustento. Hay gente comunicadora que para eso utiliza los escoltas. De ahí se van los recursos. ¿Y por qué no se lo das a un compañero que te está pidiendo desesperadamente ayuda y ya está muerto? Como, por ejemplo, el caso del compañero Jesús Lemos. El compañero Jesús Lemos es uno de los periodistas más respetados a nivel nacional e internacional por el tipo de investigaciones que él ha llevado y por el tipo de investigaciones que él maneja, y resulta que Jorge Ruiz le quita el mecanismo de protección porque le dijo eso que ya no estás en riesgo, y dices, bueno, tú eres o te haces. El compañero tuvo que salir desterrado del país, se tuvo que autoexiliar. ¿Por qué? Porque Jorge Ruiz nunca le quiso dar escoltas, a pesar de que el compañero fue preso político gracias a Felipe Calderón y a su hermana Cocoa Calderón, gracias a que sufrió tortura, o sea, a pesar de que ha sufrido atentados, y le quitas el mecanismo, pues tú qué haces, te vas del país y te destierras, ¿no? A veces hasta resultaba una burla los argumentos de este señor Jorge Ruiz, y dices, ok, para salir del paso Alejandro Encinas anuncia que ya, ya, a partir del 31 ya no trabaja. Pero ¿por qué aferrarte a conservar a Enrique Irasoque? Enrique Irasoque llega al mecanismo de protección recomendado por Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo? Otros. ¿Cuándo se va a terminar esta situación de los recomendados? ¿Por qué tienen a gente que jamás, jamás va a empatizar con la necesidad, con el dolor, con la desesperación, con el miedo de un compañero o una compañera al que le lleguen amenazas reales, preocupantes, o incluso que ya hayan sido objetivos de atentados? ¿Por qué? ¿Por qué ponen a gente como Enrique Irasoque que omitió? ¿Cuántos casos de tortura cayó Enrique Irasoque por parte de Samarripa, cuando era el comisario, por decirlo de esa manera, en Guanajuato? Hoy fiscal de Guanajuato. ¿Cuántos? ¿Cuántos casos de favoritismos tenemos dentro del mecanismo de protección? De gente que no ocupa el mecanismo, pero, pues como son serviciales a Mario Delgado, como son serviciales a intereses, pues entonces sí, inmediatamente les das el mecanismo, porque es un negocio redondo, ¿y qué hay con los que de verdad lo ocupan? Que salen a hacer labor de campo, que salen a hacer investigación de campo, que están exponiendo la vida, y que constantemente están jugándose el pellejo por sacar la luz o la verdad a la luz. Y hasta los otros casos que también nadie quiere voltear a ver, de compañeros que fueron entregados por sus escoltas a grupos delictivos, que gracias a Dios sobrevivieron y el día de hoy se encuentran exiliados fuera del país o en alguna sierra. Esos son el tipo de corrupción que está muy encrustada dentro del mecanismo de protección. Y otra de las cosas es de que, por supuesto que Alejandro Encinas está enterado que la empresa RCU tiene esos anexos y está ligado a empresas o a una empresa de seguridad de Genaro García Luna, que posteriormente pasó a hermana de Genaro García Luna, que se llama Esperanza García Luna, y de ahí solamente lo único que hacen es cambiar la razón social. Entonces, sí, sí es preocupante este tema. Preocupante, una, por la omisión de Alejandro Encinas. Dos, ¿por qué? Porque Alejandro Encinas no ha realizado una limpia profunda en donde sabe que hay una corrupción incrustada. Y tres, ¿por qué la indiferencia total y absoluta del gremio periodista? Que eso es lo más preocupante. Al final del día se podrá tener empatía o se podrá tener tal vez temas empáticos, pero no podemos ser indiferentes ante compañeros, ante colegas. ¿Por qué? Porque dices, ¿y qué va a pasar cuando realmente tú vayas a sacar algo que a alguien le incomode? ¿Qué va a pasar cuando te suceda a ti? Entonces, ahí sí vas a querer que todo el mundo te apoye cuando nunca lo hiciste en su momento, ¿no? Y otra de las cosas es, son vidas las que se están hablando, no son cosas de enchílame la otra o vanas o acción, son vidas. Podrán caernos bien, no podrán caernos bien esas vidas, pero son vidas. Ese es como el tema de lucha con el mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque dices, no soy la única que lo señala, somos muchos compañeros y cada día van saliendo más y más y más. Pero también es lamentable que es ver que cuando tú tocas intereses tan profundos hasta mismos pseudo comunicadores te inician campañas de desprestigio y se te va encima una, o sea, peor que lobos en cacería se te van encima, ¿no? Y entonces ahí es donde dices de quién es más responsabilidad, ¿no? Realmente, qué tanto de responsabilidades por parte de Alejandro Encinas y por parte del gremio de periodistas, de comunicadores, de reporteros, como le quieran llamar. Al final del día creo que todos pues vamos por un, o sea, enfocados en ejercer la profesión o el oficio libres, tranquilos. No puede ser que aquí prefieras ser comunicador y comentar notas que ejercer investigación, que ejercer un periodismo real. Ese es el punto que dices cuando realmente, dices, realmente hay libertad de expresión o estamos confundiendo la libertad de expresión con la libre agresión. Porque muchos, yo he observado que muchos piensan que la libertad de expresión es salir a agredir, a insultar, a difamar. Y dicen, no, es que sí, ahora sí hay libertad de expresión. ¿Realmente la libertad de expresión existe en el gremio periodístico, en el de los reporteros? ¿De verdad? A ver, Luisa, yo quiero preguntar, si me permites antes de entrar a la parte en la que Juan Bautista Rojo nos va a dar un recuento, un resumen de la situación de los periodistas y activistas por los derechos humanos asesinados. Solamente dos cosas muy breves, pero para que después abundemos en ella. Dices, hay compañeros periodistas presos políticos. Pues dice el presidente López Obrador que ya no existen los presos políticos. Quería preguntarte quiénes son, si se puede saber. Y la segunda pregunta, dices, bueno, hay una frase muy famosa que dice que el hombre es el lobo del hombre, pero aquí estamos tratando de que los periodistas son los lobos de los periodistas, que ellos son los que están defendiendo a los que están permitiendo que los periodistas seamos asesinados. Son las dos cuestiones que quisiera pedirte, María Luisa, que abundes un poco en ellas. Y reitero, mientras terminas el invocado, lo primero es, ¿quiénes son estos colegas que son presos políticos? Y segundo, pues este otro asunto de quiénes son estos periodistas que viven a favor de los que, pues por lo menos son culpables por omisiones del asesinato de periodistas. Mira, yo me imagino que el presidente de la República dice que ya no hay presos políticos, ¿por qué? Porque anteriormente, por ejemplo, ¿qué pasaba con los anteriores presidentes? Si tú sacabas algo en contra de ellos, te volvías un perseguido político. Hay claros ejemplos, ¿no? Y o la otra es de que si no lograbas salir del país a tiempo, pues se generaban delitos, si bien te iba, ¿no? En ese aspecto, me imagino yo que es lo que menciona el presidente de la República, que pues con tantas cosas que han sacado que se han atrevido hasta meterse con su hijo el menor, pues en otros sexenios, ¿qué hubiera pasado? Ya ni siquiera existiría la persona que lo hizo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo me imagino que es a lo que se refiere el presidente. Y la otra es los presos políticos, pues por ejemplo, tan solo en Nayarit, ¿cuántos generó Antonio Echeverría, exgobernador de Tepic Nayarit? Junto con el que aún es fiscal del Estado, que es Petro, ni lo digas. Como por ejemplo, pues el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano, que sigue siendo perseguida por el fiscal y por, pues, el exgobernador, por la investigación que ella sacó a la luz del monopolio de las constructoras del papá del gobernador. Y de ahí, pues podemos numerar más casos que no alcanzaría el programa para mencionar a todos, pero basta con que se vaya uno al Estado de Quintana Roo, al de Tepic Nayarit, al de, también hay que decirlo, el de, este, el del Estado de México. Es donde más, donde más, más, pues, se ejerce la persecución hacia los periodistas. Y otra cosa de las, los activistas también, por ejemplo, es tan solo mi Estado, todos los activistas han tenido que salir del Estado por la persecución que ejerce Enrique Alfaro hacia ellos. Y otra de las cosas que también, eh, referente a los compañeros, ¿no? Miren, a mí me pasa algo muy curioso, porque hasta parece nada sincronizado. La vez pasada, el 23 de junio, cuando saco la primera vez el tema ante la mañanera, pues se me vino una campaña de desprestigio por los medios, eh, pues como, por ejemplo, la silla rota, eh, los noticieros, en fin. Pero en esta ocasión, se me vino ahora la otra campaña de desprestigio ya por los medios digitales. En específico, es una, o sea, fíjense nada más, qué curioso. Es una organización, una ONG, que se llama Periodistas Desplazados, que el secretario general se llama Amir, no sé qué, ¿no? Que incluso también entra a las mañaneras. Y de ahí se me vino un intento de campaña de desprestigio, ¿no? Pero dices, ¿qué tiene que estar haciendo metido una ONG? Desprestigiando a otro compañero periodista. Y defendiendo y cuestionando la investigación. Artículo diecinueve, bueno, ni se diga, ¿no? Artículo diecinueve, ya hasta dices, ay, bueno, ya hasta se estaban tardando para participar, ¿no? Pero también artículo diecinueve, ¿qué no se supone que artículo diecinueve es para defender precisamente a los compañeros periodistas? Y resulta que dices, ¿qué tienen que estar ejerciendo persecución en contra, por ejemplo, de una servidora? Y casualmente te vas enterando que es, como decía el compañero Lemus en su momento, ¿cómo, o acabezado por un abogado que se llama Amir? Resulta que cuestione una investigación, que ponga en tela de juicio un tema de corrupción en contra de compañeros. Y entonces dices, ¿en qué momento se perdió la organización? ¿Qué no se supone que es para respaldar y para defender? La otra, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Precisamente ayer yo estaba hablando de ese tema. En el caso del compañero Ricardo Ravelo, digo, afortunadamente, se lanzó la recomendación a ti, o sea, actuaron así, ¡pum! ¿No? ¿Por qué? Porque fue un caso muy mediático, afortunadamente. ¿Por qué? Porque todos los que sabemos de lo que es capaz Enrique Alfaro, pues dices, el señor no se anda con el hermano, ¿no? Y menos con la gente con la que tiene plata. Pero, por ejemplo, ¿por qué no han lanzado recomendaciones para que muchos compañeros tengan el mecanismo que si lo necesitan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el... ¿Cuál es el criterio? Para que ellos decidan quién sí lo merece y quién no? ¿Por qué no actúan con esa rapidez? Con el caso de la compañía Patricia Aguilar Romano, o en el caso del compañero Jesús Lemus, o en mi caso, por ejemplo, ¿qué tiene que estar haciendo un secretario de una ONG hostigándome profesionalmente? hostigando al compañero Jesús Lemus, ¿para qué? Para casi, casi querernos obligar a que se entreguen las pruebas, precisamente Enrique Irasoque. ¿Dónde está la lógica en esa situación? ¿En dónde están las organizaciones? ¿En dónde están las ONG defendiendo a los compañeros? ¿En dónde está nuestra solidaridad? Y en referente a los compañeros que cuentan con el mecanismo sin necesitarlo, pues mira, por razones de ética, y aparte se me haría como muy absurdo, no digo nombres, pero sí los veo documentados, mi señor, ¿cómo no? María Luisa, vamos a darle la bienvenida al maestro Juan Bautista Rojo, quien es el presidente de la fraternidad de reporteros, para dos cosas. La primera, que nos haga un recuento de cuál es la consideración sobre la situación actual de los periodistas en riesgo en este sexenio, en este momento, y la segunda, para que nos conteste esto que tú dices, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones para frenar esto ante, pues, un gobierno que está muy prestigiado, que tiene una fuerte aprobación, el presidente López Obrador, pero que tiene temas que están escandalosamente olvidados, como es el de la seguridad de los periodistas, y el de, el de las, los presos, porque el ochenta por ciento, según cálculos de personas que trabajaron en la Defensoría Pública Federal, el ochenta por ciento de doscientas cincuenta mil personas en prisión, podrían estar en libertad, ya sea firmando cada semana, porque sí son culpables, pero no ameritan estar en la cárcel, y además le cuesta al Estado billones de pesos al año mantener tanta gente en la cárcel, y por otra parte, porque muchos de ellos están ahí porque fueron torturados, o son presos políticos, o les inventaron asesinatos que nunca ocurrieron, como el de Igualberto Wallace. Pero bueno, esto es solamente para abrir boca a lo que ya después de la intervención de Juan será un debate, una mesa conjunta. Juan, muy buenas tardes. Pues ahí están ya las preguntas. ¿Cuáles son, cuál es la condición de los periodistas y qué es lo que están haciendo las organizaciones en este momento? Adelante. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Ramsés, es importante siempre tocar este tema, y también a Nidia Sánchez. Quisiera saber, conocer el nombre de la compañera que dirige la revista La Liga. Nidia Sánchez Hernández. ¿Cómo? María Luisa. ¿Ay, María Luisa qué? María Luisa Estrada, a tus órdenes. María Luisa. Muy bien. Yo preferiría entrar con lo que estaba comentando la compañera María Luisa. ¿Qué es lo que está pasando con los periodistas en el sentido de su organización, ese desinterés que parece una herencia cultural provocada también por los mismos sistemas? Eso es muy importante también señalarlo. Esta falta de unidad y que ella resume en una palabra que me parece muy acorde, un desinterés. Creo que eso sería lo primero. Creo que ahí tenemos un gran reto y un desafío los periodistas por tratar de buscar, este, primero comprensión al tema, ser muy sensibles porque estamos, digamos, en la misma, en la misma tablita, en la misma condición, y no podemos estar realizando un periodismo como de primera clase o clase VIP o un periodismo alternativo como si fuera un periodismo de un segundo piso, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que los periodistas tenemos una condición igualitaria en cualesquiera de la calidad de los medios que trabajemos. Nuestra condición, en primer lugar, es de trabajadores de la comunicación y como tal debemos asumirlos. Solamente aquellos que son socios, dueños, bueno, pues son otro tipo de comunicadores, este, porque son socios capitalistas o los que son directivos de empresa que se dedican al periodismo de hace muchos años o los hijos de los grandes periodistas o consorcios. Digo, pues, son otro tipo de comunicadores, pero en sí, el gran universo, somos trabajadores de los medios de comunicación que trabajamos para la gran empresa, para la media empresa, o tenemos medios propios o participamos de la vida colectiva. Entonces, yo creo que en primer lugar asumirnos en esa condición y como tal, realizar esfuerzos, incrementar nuestra tolerancia por acercarnos a un tema que, como decía el maestro Virgilio Caballero, hoy no se, hoy no solamente que en paz descanse, tenemos que defender la libertad de expresión, hoy tenemos que defender el derecho a la vida. Hoy ya no, ya no somos censurados como los años ochentas, noventas, que no había el nivel de violencia hacia los periodistas como hoy. Hoy es el riesgo de vida, las amenazas directas, no la injuria, sino directamente la amenaza de muerte. Entonces, creo que sí debemos de fomentar, sostener una cultura de acercamiento y sensibilidad entre los mismos compañeros. Eso creo que es lo primero, porque de nada nos sirve estar cuestionando, hoy está Alejandro Encinas, mañana está otro, a este señor Enrique Irazoque, que ya hablaremos de ese caso, el tema de la protección a los periodistas, si no tenemos el apoyo realmente de los compañeros. Y pareciera también que hay como una serie de de aldea de periodistas, de atomización de periodistas, donde se nos está colando, perdón que lo diga, pero la empresa, la empresa internacional. No solamente tenemos gente que se que está lucrando con con la con la supuesta defensa de la organización, también tenemos robo de información y esta información va a dar a las grandes instituciones internacionales del espionaje de otros países. Eso también lo estamos dejando de lado. Artículo diecinueve, con todo el respeto que nos pueda mantener este reporteros sin fronteras, este el comité de periodistas de Nueva York, con toda su independencia representa también intereses de los de las grandes potencias y tenemos nosotros en su momento realizamos el primer informe de agresiones a periodistas en mil novecientos setenta y fíjense nada más mil novecientos noventa y siete habían asesinado a a siete compañeros, entre ellos a dos colegas de del estado de Guerrero, a uno de ellos incluso lo amordazaron, lo amarraron, lo echaron a su cajuela, quemaron el carro y lo aventaron a Barranca, y lo denunciamos nosotros cuando Carpizo era embajador en Francia, entonces cuando va para allá Cedillo nosotros entregamos el reportaje, el reporte a reporteros sin fronteras, y bueno, una cosa inusitada de presidencia de la república nos hablaron para decir que por qué estábamos dando información a gobiernos extranjeros y casi casi que nos estaban enjuiciando por traición a la patria, cuando ellos estaban diciendo que 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 los que nada más había dos asesinatos de periodistas y que el asunto era por un lío de faldas, por un tema emocional, esa situación no ha cambiado, ¿qué tenemos que hacer nosotros los periodistas? Pues tenemos que seguirnos organizando y denunciar, como bien lo está diciendo, como bien se está diciendo aquí en el programa, con fechas, datos, este, y enfrentar a la autoridad porque no podemos bajar la guardia, entonces ese es un tema, creo que muy importante, fomentar, seguir fomentando la cultura de las buenas relaciones entre los periodistas, entre los medios, de manera individual y de manera colectiva. La fraternidad con otros colegas que tenemos, estamos al menos en ese camino. El segundo tema tiene que ver con el nivel de violencia, el nivel de violencia hacia los periodistas se ha ido incrementando de una manera exponencial, hoy pareciera que a tanta agresión ya somos una parte de objetos invisibles, o sea, ah, agredieron a un periodista, ah, lo mataron, ah, pasó esto, ah, despidieron como a cien, ah, pues están en huelga los de Notimex, ya tienen tres años, que siguen ahí. Yo ayer pasé ahí en Baja California, en la otra calle que hace esquina donde está la huelga, y es una verdadera, pues un dolor de desgarrador ver a los compañeros sosteniendo esta huelga sin que el Estado voltee a verlos, o sea, hay una, hay una actitud muy despreciativa a este primer intento de organización formal de los trabajadores por defender sus derechos, eso que eran parte del Estado, pues, imagínese cuál es la actitud a los que no tienen ni sindicato, ni empresa, ni hay un abogado que los defiende, entonces creo que también esa parte tiene que verse. El asunto del mecanismo y las, y las, y las cifras que tiene, bueno, pues ahí no va a haber dinero que alcance para, para arreglar ese mecanismo, yo creo que habría que sentarnos realmente a hacer una propuesta más seria, porque tenemos datos nosotros, y los vamos a decir en este momento, por ejemplo, les diremos que apenas el 31 de diciembre, ya hace unas horas, concluyó el contrato de esta empresa, entonces parece, parece que la intención del gobierno, pues que van a reformar al interior, entonces ahora, pues van a ser militares en activo los que estén de agentes de protección a los periodistas, ¿en qué manos vamos a quedar? Por Dios, o sea, pueden ser incluso militares retirados, pero entonces va a ser el organismo del estado que esté acompañando a los periodistas que están bajo amenazas de muerte. Yo no sé si lo anterior es peor que lo que viene, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, ciudadanizar el mecanismo con presencia de reporteros, con presencia de organizaciones, y que se solicite, en todo caso, que se contraten servicios privados. Hay un riesgo, sí, la información es que ahí hay seis asesinatos de periodistas documentados, donde, como bien dice la compañera de la grillotina, entregaron la información al crimen organizado, seis. Y tenemos otros casos donde está, está cambiando la manera, hoy lo voy a decir, una información que teníamos desde hace rato, lo hemos tratado de explicar. Los periodistas están siendo hostigados, arrinconados, sobre todo los que están en la provincia, y los que tienen cierto poder de convocatoria por el crimen organizado para ser, me va a doler la palabra decirlo, pero para ser los burros del narcotráfico. Dos periodistas asesinados en Tabasco, que son conocidos los hechos, hace casi tres años, fueron obligados por el crimen organizados a cargar con drogas sus camionetas, para viajar por de noche, para llevar esos químicos a otro lugar, y que no fueran detenidos por los retenes que establece la policía y los militares en el estado de Tabasco. El momento que dijeron que no, fueron asesinados. Esa es una información que nosotros fuimos a recabar específicamente, y que nadie de los periodistas de Tabasco, pues va a decir, pues sí, sí lo sabemos, porque también están en riesgo sus, sus, este, pues sus, sus vidas. Eso pasaba durante el mandato de quien hoy es el flamante secretario de Gobernación, Adon Augusto López. Así es. Y nosotros fuimos, entregamos cartas para que, pues, se conociera. Primero fuimos a enterarnos y a defender y a protestar, y nos enteramos de esta información, apenas la expusimos ante el fiscal, y nos retiramos, y desde entonces no se ha realizado. Y nada más voy a mencionar una última acción. El mecanismo, yo soy el, creo que el número 903 por amenazas de muerte, y bueno, creo que en su momento sirvió de algo. Pero el mecanismo, hay compañeros, como bien se dice aquí, que lo necesitan, que deben estudiar estos casos, y hay otros casos que son innecesarios. Innecesarios porque creo que hay una especie como de moda, ¿no? Como que puedo llamar la atención, creo que un periodista hace poco, en la mañana, se paró y dijo, señor presidente, creo que estoy amenazado, tengo información sensible, este, quiero que me atiendan. Digo, pues, desde, hay que investigar bien ese caso, quién es ese personaje, quiénes están. Hace tres años, no llegábamos a mil, mil, hoy creo que vamos por el número mil cuatrocientos cincuenta, y según la proyección para el otro año, pues, llegará mil setecientos. No importa que lleguemos a los tres mil, el asunto es que hay que atacar el asunto de fondo. No hay una campaña por parte del gobierno que llame a la defensa de los periodistas, que llame a la sensibilidad de los gobiernos. No se han incrementado las penas tampoco a los agresores, a las penas, en este caso, ante el código penal. O sea, es un asunto laxo todavía. Ese tal mecanismo de protección no opera en todo el país, en algunos estados, para desgracia de nosotros, están operando hasta por la Secretaría de Gobierno de los estados. Imagínense, es el caso del Estado de México. ¿En qué manos vamos a parar? O sea, necesitamos una ley que ampare a todos, un mecanismo que sirva a todos y que sea ciudadano. Porque de no controlar esto, pues, seguiremos más que algunos periodistas lamentándonos. Una acción que realizamos nosotros hace unas semanas fue enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas, a Antonio Guterres, para decirle, bueno, nosotros sabemos, señor secretario, su excelencia, que desde el año, desde hace casi seis años, hay un protocolo que aprobó la ONU para que los gobiernos promueven la protección a los periodistas. Queremos saber si el gobierno mexicano ha asignado ese documento. Queremos saber cuál es, si está en proceso, qué está sucediendo. Entonces, nos mandaron a llamar de la Secretaría de Gobernación y nos entrevistamos con el señor Enrique Irazoque y le expresamos nuestra solicitud. Y lo tengo que decir, para sorpresa mía, nos dijo que no lo conocía. Entonces, desde ahí vemos este nivel de información y de capacitación que se requiere también en la actitud, en la preparación, en la disposición y en la empatía, como bien lo está aquí señalando María Luisa, con gente que conozca del tema y que esté realmente preocupado, ¿no? Que esté atendiendo las soluciones. Entonces, creo que podríamos continuar, pero yo preferiría quedarme en este primer punto porque creo que debiéramos llegar a una especie de propuestas. Eso yo creo que sería lo más interesante. Tu micrófono. Ay, yo, yo, ya los escucho. No, Ramsés. Ah, sí, ya. Activa tu micrófono. Listo, listo, muchas gracias. Disculpen, estaba dándole la entrada al compañero Gerardo Vázquez Solís, que es el siguiente y último segmento de este programa de inauguración de, pues, de una serie de transmisiones que hará el canal de la nueva unión de periodistas democráticos. Bienvenido, Gerardo, en un momento pasamos a tu tema. Quiero anticipar el próximo dos de febrero se cumplen cincuenta años del asesinato de tu padre, Gerardo Vázquez Rojas, a quien hemos calificado aquí como el último insurgente mexicana. Él empezó en la lucha cívica y ante la imposibilidad de llegar a buen puerto, pues, tuvo que tomar las armas, sin embargo, lo hizo con mucha responsabilidad, con mucho respeto, y hay algo que yo no olvido de tu padre, que él decía que no se ajusticiaba a los soldados como así lo hacía de alguna manera Lucio Cabañas, porque ellos eran el hermano de alguien, el primo de alguien, o el hijo de alguien muy cercano. Vamos a pasar un poquito más adelante al tema, tema, pero sí es importante que hagamos esta conclusión respecto a la cuestión de los ataques que estamos sufriendo los periodistas y a dónde a dónde podemos llegar. Nidia, si quisieras hacer una breve intervención para que sean los compañeros quienes pues nos permitan llegar a propuestas al respecto. Gracias, Ramsés, pues, escuchando muy atentamente a los colegas María Luisa y también a Juan Bautista, pues, creo que en mi caso, bueno, les cuento un poco que tengo, digamos, casi cuatro años en la Ciudad de México, pero mis orígenes son Veracruz, donde ejercí el periodismo dieciocho años y medio, y entonces, con tan solo mencionar el Estado, pues, ya vienen una cascada de imágenes de periodistas asesinados en Veracruz, y bueno, solo para reforzar también los comentarios que han hecho muy certeramente, prácticamente, creo que a estas alturas, muchos de los periodistas, pues, que fueron asesinados tanto en Veracruz, como fuera del Estado, intentando huir de las amenazas, como fue el caso tan sonado de Rubén, que se refugió en México para, bueno, en el caso de Rubén Fotoperiodista. Rubén Espinosa, que perdón, Nidia, que quiera intervenir en esto, porque es un tema que me preocupa y me ocupa hace varios años. Rubén Espinosa, parte del quíntuple de un cuádruple feminicidio, además de él, es un quíntuple homicidio. El señor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, inventó, se sacó de la manga a un policía, a un ex policía, y a un muchacho que se dedicaba a cuidar coches, los encarceló para dar por concluido el tema de Rubén. Esto no lo podemos permitir. Esto es algo a lo que debemos, que tenemos que resucitar y que revivir, porque un policía que se llama Blam Torres Tranquilino, que había sido novia de, novio de una de las chicas, que era una modelo colombiana, lo agarran como el chivo expiatorio solamente porque aparecía su número telefónico de esta chica muerta. Esa es la única prueba y con eso Miguel Ángel Mancera construye uno de los casos de fabricación de culpables más escandalosos de la historia de este país. Y lo peor es que aquí estamos hablando de dos temas, de dos asuntos. Por una parte, hay una injusticia para dos, para tres jóvenes que están presos y que están siendo coordenados a ciento veinte años de prisión por un crimen que materialmente no pudieron cometer. No lo pudieron cometer porque los hombres llevaban silenciadores, porque la violencia fue bestial, porque se necesita mucha fuerza para someterlos, para mucha mucha maldad y mucha malicia policiaca para golpear a una mujer delante de Rubén, para ablandarlo y después asesinarlos a los cinco. Uno de ellos es la sirvienta de la casa. Entonces, qué bueno que tocas este tema, Nidia, perdóname que te haya interrumpido, pero es que es uno de los grandes temas de fabricación de culpables y no terminé la idea. Por una parte no se hace justicia a esos tres muchachos condenados a cien años de prisión. Y por otro lado, este quíntuple multihomicidio, muy probablemente cometido por policías veracruzanos, tampoco se les hace justicia a las víctimas. No puede ser, tenemos que hacer algo. Adelante, Nilda, perdón. Sí, pues eso es una muestra, digo, muy muy clara, que hasta la fecha, quienes están muy de cerca siguiendo el caso de Rubén y el caso de, bueno, junto con Nadia y con todos los, todas las personas que lamentablemente fueron fueron asesinadas, este, de la forma que ya conocemos, se han intentado aportar este, nuevas pruebas, se han, se han exigido algunas respuestas, pero el caso no, 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 no ha sido escuchado, hemos visto, pues, las manifestaciones, las manifestaciones que se han registrado tanto en Veracruz como en la Ciudad de México por, por este caso, y quedan muchos cabos sueltos, ya tú, de alguna manera, este, vi el, el, el rigor y la emoción con la que te desbordaste, digo, en el sentido de, 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 de dolernos, ¿no? De, de que nos duele como gremio que intenten construir toda, todo un, todo un, un artificio, este, de responsables y, y que sean condenados por crímenes que no, que no, no está comprobado fehacientemente que los hayan realizado, solo, como tú dices, dándole seguimiento a este caso, este, solo porque apareció ahí el nombre, ¿no? Pero, pero, bueno, Rubén lo conocí, pero digo, no era mi amigo, pero sí, sí lo conocí en, en Veracruz, de alguna manera, alguna vez coincidimos, y bueno, está el caso de Rubén y, y este múltiplo homicidio, digo, porque él huye de Veracruz, y bueno, no le bastó huir de Veracruz, lo ultimaron aquí, ¿no? Y, 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 y se, y se registra ese, ese, este, multi homicidio. Otro caso, eh, como bien decía, eh, Juan Bautista, eh, en el que se, en el que, en el que se intenta, eh, pues, manchar y desprestigiar la imagen en, en las investigaciones. Otro caso en Veracruz, pues, pues, es el caso de Regina Martínez, ¿no? Eh, que, que le inventan, eh, que, pues, también, ¿no? Casi una especie de, 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 este, de romance que sostenía ahí con unos desconocidos, en, en casi en un encuentro ocasional en su casa, etcétera. En lo particular, también, eh, conocí a Regina, tampoco es que tuviéramos acercamiento, pero, sí quiero decir que por aquel tiempo, eh, vivíamos relativamente cerca, y, y yo veía a Regina, y alguna vez la saludaba, digo, no teníamos esta conversación, pero, este, eh, eh, no éramos cercanas, pues, pero, eh, siempre Regina era una persona que mantenía, era muy reservada, era muy reservada, era exageradamente reservada, al grado de que tampoco no cualquiera tenía acceso a su casa, o sea, no, 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 no era una persona que permitiera tan fácilmente el ingreso, incluso de, de amistades muy contadas, ¿no? Y cómo le construyen toda una historia que, hasta el momento, bueno, pues, ya hay ahí quien está, eh, jurgando una condena en el reclusorio, eh, un, un, este, un delincuente de casos menores, eh, involucrado en este asunto, y así, entonces, se, se van construyendo, se van desviando, se van haciendo hipótesis, se van, eh, exigiendo, en este caso, quienes llevan las investigaciones, este, decirle que a ver cómo construyen la historia, pero que tiene que cuadrar todo, eh, alguna vez tuve acceso al, al, al expediente de, de Regina, y bueno, eh, eh, leía ahí, eh, cómo en aquel entonces, eh, los agentes de la policía ministerial, este, presentaban a una serie de, de personas que vivían por el rumbo, eh, y para que declararan que cuándo vieron a Regina, y que a qué hora salía, y que a qué horas llegaba, y que una, o sea, hojas y hojas y hojas de investigación, solo para decir, este, eh, que, quienes conocían la rutina, y, 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 un, un expediente muy. Revitivizar a la víctima, ¿no? Sí, sí, sí. Revitivizar a la víctima. Eh, perdón, eh, Midia, quisiera yo, este, que, que Genaro, que llegó tarde, así que él es el culpable, si lo tenemos ahí calladito. No, también, tú también, Genaro, por favor, siéntete libre de participar, llevábamos un, un, un orden, eh, y tú empezabas el programa, pero, pues, ahora vas a ser el que lo cierre. Entonces, eh, eh, quisiera darte la palabra, María Luisa, y hacemos una ronda final, en la que, por supuesto, estás invitadísimo, Genaro, a participar, y, eh, pasamos al, al último tema, que es la guerra sucia, y el cincuenta aniversario del asesinato de Genaro Vázquez Rojas. Adelante, María Luisa. Pues, eh, fíjate ya para finalizar la, la amable, eh, invitación que me hiciste, yo, eh, como decía el compañero, ¿no? Eh, propuestas. Yo, lo único que propondría es realmente hacer alianzas, porque mientras más aliados, más fuerte es, es la fuerza que se va agarrando, y más peso va a ir teniendo esta, eh, esta lucha, esta demanda, ¿no? De, eh, que se empiece a, a, realmente a trabajar en todos los puntos que mencionaba el compañero, es muy cierto. Y, eh, la otra es, eh, llegar a un punto de empatía. ¿Por qué? Porque se pueden hacer alianzas, pero si no hay empatía, se truena totalmente. Tiene que existir la empatía, cien por ciento. Y, y que realmente, este tipo de, de, de diálogos, este tipo de, de mesas, sirvan para que, para que empiece a, a surgir un nuevo fruto. Porque yo he visto que, eh, han estado saliendo ONGs, pero por negocio. ¿Por qué? Porque una ONG, pues bueno, es un buen negocio, también hay que decir. Y no se necesita otra ONG, lo que se necesita es una empatía y que realmente, realmente se tenga esa sed de mantener la vida. Porque son vidas, yo vuelvo a lo mismo, son vidas. que, en su momento, es como yo le decía a Encinas y al presidente, pero sobre todo a Encinas, y cuando maten a otro compañero, ¿qué van a decir? Derechos Humanos va a sacar su, su, ahora sí que su comunicado, que ni siquiera, imagínense, Derechos Humanos, ni siquiera se toma el tiempo de cambiar el texto. Ustedes analicen los textos que sacan cada que asesinan a un compañero periodista, a un activista o a un luchador de Derechos Humanos, es lo mismo, lo único que hacen es quitar el nombre y poner otro. Consignamos fuertemente que ni siquiera en eso se ocupa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y desde ahí tú te das cuenta que no, o sea, no sé, pareciera que no se habla de vidas, pareciera que son formalismos. Entonces, también te das cuenta que las ONG no sirven, sirven para negocios, sí, pero para, sirven para negocios, sirven para conseguir favores políticos, sirven para incluso hasta extorsionar a políticos, ¿no? Y también hay que decirlo, también sirven para favorecer al mecanismo, pero realmente que sirvan para proteger a los compañeros periodistas, a los activistas, a los luchadores sociales, no sirven. De verdad, se requiere una verdadera organización, pero eso nunca va a pasar si no existe lo primordial y el corazón que es la empatía. Y saben cuándo se consigue la empatía, cuando ya vives y sabes en carne propia lo que es un atentado por ejercer tu trabajo. En ese momento, por arte de magia, se da la empatía. Mientras tanto, es muy complicado que alguien que no ha pasado por ese tema, realmente aviente la carne al asador. ¿Por qué? Porque está el clásico de, no, es que yo tengo familia. Híjole. No, pues mira lo que le pasó a fulana, a su tano. ¿Para qué le movemos? Mejor. Así, ¿no? O ¿para qué me metemos en ese tema? Eso yo lo he escuchado como no tiene ni idea. Y entonces es cuando te das cuenta que es una lucha individual. Y que vas solo o sola. Con eso yo cerraría y sería mi propuesta. Buscar gente empática. Gracias, María Luisa. Mira, yo quisiera agregar a esto, tan es negocio las ONGs, que imagínate el negocio que tiene la señora Isabel Miranda de Guadal, que hace la fundación alto al secuestro, que se que extorsiona a gobernadores y extorsionó muy probablemente al mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que le compraran anuncios en los espectaculares de su empresa que se llama Showcase Publicidad. Y entonces, si te portabas bien, la señora Wallace te ponía una calificación, una estrellita, y aquí están bajando los secuestros si le comprabas anuncios espectaculares. Si no les, si no le comprabas, entonces, este, a los secuestros subían en, suben en tu entidad. Que fue capaz de inventar el crimen de su hijo, que no existió porque simplemente no existe un ente biológico llamado Hugo Alberto Wallace, porque este señor, al cual se presentó una gota de sangre ADN Wallace, este, pues, no, no podía tenerla porque es su, su, su papá se apellidaba León, y además la mamá todavía le, le, le manda hacer dos actas de defunción, en las cuales afirma que murió por, por, porque lo asfixiaron, por, por un infarto. Eh, y cómo lo puede hacer si el cuerpo jamás apareció, y siguieron gastando de su tarjeta de crédito, y luego apareció una llamada a su ex novia, eh, dos años después de la supuesta muerte, y otra, Rossi Orozco, panista, porque los principales culpables, fabricantes de culpables en este país han sido los del Partido Acción Nacional, Rossi Orozco, que tiene, que inventaba, a, como trataba prostitutas salvadoreñas, les ponía una, una esposa en el pie, para que dijeran que estaban de esclavas en un lugar que se llama Solid Gold, porque Genaro García Luna les pagaba veinticinco mil pesos por cada persona que ellos acusaran, y luego, si se quedaban con un edificio en la zona rosa, como es el del Solid Gold, porque, por extinción de dominio, se los daban a esta, que es una iglesia, que se llama, me parece que la Casa de la Sal, que tiene representación en varios países de Centroamérica, Rossi Orozco tiene a gente en la cárcel, que ha sido violada, que ha sido torturada, a la que le han extirpado el útero, porque es un muy buen negocio tener organizaciones no gubernamentales. Pues con esto, quiero apoyar este, este punto, decir que este programa, que es tan extenso, ya llevamos casi tres horas, será segmentado para hablar sobre la corrupción en Morena, sobre los asesinatos de periodistas, sobre la apertura de los expedientes de la guerra sucia, y por supuesto, la grillotina política tendrá un segmento, Juan Bautista, y los compañeros de Hidalgo, con la entrevista que tuvimos con Rufina Echel León, y bueno, quería decir esto ya para yo despedirme, antes de darle la palabra a Genaro Vázquez, y a conclusión de Juan Bautista. Adelante por favor, Juan. Muy rápido, mira, mi propuesta es que debemos redoblar nuestra energía, nuestra confianza como periodistas, convocar a los colegas, no podemos rendirnos, es un proceso continuo este asunto, y estamos incluso hoy domingo, en este año, como muchos, yo recuerdo, por ejemplo, ahorita, una llamada que me hicieron el 24 de diciembre, la entonces Unión de Periodistas Democráticos, cuando estaba presidida por Jorge Meléndez, Tere Gil, para que fuera a investigar qué había pasado con una periodista que habían asesinado del periódico El Día, y bueno, con Marcelo, entonces fui, y bueno, nos dimos cuenta que fue un asunto que tenía que ver con estos militares que se andan graduando, y que andaban de parranda ese día, y si les hizo fácil en la noche, pues atacar a esta compañera, y a otros dos colegas que andaban, este, pues, digamos, departiendo, este, en la noche, y bueno, ella, en ese, en ese, en ese artero crimen, murió, murió abatida, nunca se dieron con los responsables, el caso de Rafael Lubiano, unos, unos policías que se lo secuestraron en las inmediaciones del, de la delegación Vallejo, lo llevaron hacia el Estado de México, lo golpearon, no lo mataron, pero por los golpes perdió un ojo, después ya, este, medio se recuperó, finalmente tuvo graves consecuencias, murió por otras causas, pero siempre son cuestiones letales, y como es, hay muchísimas historias que podremos documentar, pero el caso, en nuestro caso, yo los quiero invitar para que organicemos, hacia el mes de febrero, de febrero, un encuentro, un primer acercamiento entre organizaciones, colegas en la forma individual, este, dirigentes de colectivos, para reunir nuestras agendas, tenemos información, lo decimos de manera muy seria, de que el gobierno federal va a emprender una campaña de protección a periodistas que lanzan con bombo y platillo para el mes de marzo, y van, y van a poner en la mesa de las discusiones, la creación de una nueva ley de comunicación social, un poco tarde, a mitad del año, quizá con estas, en estas acciones que quieren hacer nuevas alianzas y recuperar un terreno perdido, no está, no está nada mal para ellos, pero nosotros, en mi opinión, debemos de presentar unidos, los que podamos, los que coincidamos, los que seamos empáticos, una agenda común, no podemos andar como champiñones, cada uno con una bandera, este, en este esfuerzo que es titánico, y que tiene que ser horizontal, ya nosotros el dieciocho, el dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, realizamos un primer foro, un primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, resultó que participaron cerca de doscientos de diversas partes del país, de Ciudad Juárez, de Tijuana, de La Paz, de Guerrero, del Estado de México, de Oaxaca, de Veracruz, incluso, entonces, hoy, eh, nos quedó, pues, pendiente esa agenda, ya en nuestra declaración de San Lázaro, de ese encuentro, vaticinábamos una relación no tan terza como la que muchos esperaban, que creo que fue, eh, de otro, de otro gran calado, entonces, no queremos ser amigos, queremos tener buenas relaciones, y serias relaciones con los gobernantes, queremos que se detengan estos señalamientos de violencia, que el mecanismo tenga otra visión, y que se detengan también esta ola de comportamientos, porque si, si el señor, si el comportamiento del señor Alfaro se va a repetir en otros gobernantes que de por sí son los que más agrenan los periodistas, ahí están las estadísticas, el noventa y dos por ciento de las agresiones proviene del poder público, pues imagínense nada más, debe llamarnos la atención el asesinato, apenas hace veinticuatro horas, de dos trabajadores del canal cuarenta y cuatro, eh, y del, de, y las amenazas que han recibido la estación de radio de la Universidad de Guadalajara por transmitir una entrevista exclusiva con Ricardo Ravelo, al parecer este grupo armado iba a destruir las instalaciones de la estación de televisión, en las inmediaciones con el municipio de Tlaquepaque, eh, entonces salieron los guardias, no alcanzaron a repeler el, 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 al grupo y fueron asesinados, entonces eso nos habla simplemente de una, de que hay una seria intención de dañar, eh, la vida de los periodistas, de los comunicadores, entonces es necesario, a lo mejor estamos entrando en una etapa este año que va a ser eminentemente político, donde los platos rotos, perdón, no los podemos pagar los periodistas, es necesario que no solamente digamos basta, que nos organicemos, y que vayamos a los foros así, los, los vean, sean foros reformistas o fifís, tenemos que estar ahí, con nuestros planteamientos, con la seriedad que implica para avanzar en esta batalla, que en, en muchos de nuestros casos, pues ya es una forma de vida, no, no es un asunto de moda, ni, 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 ni es un asunto de coyuntura, ya tenemos muchos años y vemos con mucha desdicha, y desgracia que hay colegas que no tienen ese grado de conciencia, o son comprados, entonces, hay que también, eh, eh, aclarar esa situación, pero sin tener en cuenta que necesitamos mantenernos en unidad, entonces yo llamo a que nos organicemos para tener hacia la segunda semana del mes de febrero, un encuentro, un encuentro de colegas, un encuentro horizontal, un encuentro donde nos escuchemos, a quienes nos debemos y nos importamos, sería mi comentario. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo quisiera, eh, terminar este segmento, antes de que, de que se retiren, María Luisa y tú, hacían un recuerdo, caracterizando, porque tenemos que ponerle rostro a las personas, y yo vi a Elvira Marcelo en su última noche de vida, eh, habíamos tenido una celebración, eh, de la unión de periodistas democráticos, y de otros, de otras organizaciones periodísticas, Elvira Marcelo era una mujer, eh, joven, muy delgada, empezaba en el periodismo, esa noche iba vestida, y lo recuerdo perfectamente, con un vestido blanco con negro, y ella siempre era muy alegre, muy jovial, y yo me retiré temprano, porque no sé bailar, entonces me retiré temprano, y ella se quedó, y salió con dos compañeros, hombres, periodistas, de la, de la fiesta, ahí fue donde, ahora me entero, gracias a ti, Juan, de que, eh, por algún azar del destino, se encuentra con unos militares, que estaban celebrando su graduación, empiezan a pelearse, por, por, con, porque ella iba acompañada de dos varones, ellos la defienden, eh, sacan el arma a los militares, disparan, y a la que le matan, es a ella. Así es. Pero quiero terminar con esto, para que se nos quede, para que quede un mensaje, lo que hicieron en el día, cuando ella murió, fue decir que era por andar de prostituta, o de loca, en una celebración de periodistas. Esa fue la respuesta del gremio. ¿Y quién era, quién era la, quién dirigía el día en ese momento? No recuerdo, tal vez tú sí, lo tengo en la cara, en el rostro, pero no, no recuerdo el nombre. Pero esa fue la respuesta del periódico, que era el periódico, el órgano oficial del PRI. El día. El día de dos sopas, Enriqueta Cabrera, o Días y Días. No era, no era ninguno de los, bueno, el que lo dijo esto fue el jefe de información, pero el director. No, lo publicaron, no, no, lo publicaron, lo publicaron, lo publicaron y, y bueno, realmente hay un asunto que no, no es conveniente hoy hablar aquí en público, pero salieron temas, este, muy emocionalmente íntimos por parte de Elvira, y con esa información, la procuraduría chantajeó a la mamá de Elvira para que no siguiera protestando, diciéndole que a lo mejor era una reportera que andaba así como de cascos fáciles, y les mostraron las prendas íntimas. Entonces, una situación realmente bochornosa, de la cual nos enteramos veces después. Fíjate, y y bueno, sacando todo el conservadurismo, porque simplemente era una periodista alegre, joven, y pues malograda, desafortunadamente muy joven perdió la vida. Con eso terminamos este segmento, María Luisa, Juan, muchas gracias por habernos acompañado, como decíamos, recortaremos esta esta parte, le haremos un programa individual, y nos vemos en ese encuentro que estás ofreciendo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, abrazo. Hasta luego. Continuamos entonces con Genaro.